hola chicos bienvenidos a los diarios de gordon aquí estamos en el centro de madrid habíamos pasado un día en madrid y luego a la vuelta decidimos grabar el viaje desde el centro centro desde la puerta del sol en madrid hasta nuestra casa pero lo he puesto vale voy a dejar el audio ya puesto para que podáis escuchar a jose mi suegro guiándome por el centro de madrid porque es un poco interesante escuchar sus su manera de dirigirme vale y vamos a ver unas cosas importantes del centro de madrid vale 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 dale gordon dale eso es ahora vamos a hacer lo que hicimos antes a sol da la vuelta vale vale pues llame tú y vale vale aquí estamos bajando hacia la puerta del sol es como la parte más conocida de madrid como que a veces más gente aquí ahora gordo esto se pone por la noche abarrotado y aquí al fondo de la calle se ve la estatua del oso y el madruño que es la estatua más famosa de madrid y pesa 20 toneladas es una estatua muy grande habíamos pasado el día en madrid tomando café y andando un poco y yo había grabado todo con mi cámara nueva pero no me salió no había picado bien en el botón o algo yo pensaba que estaba grabando todo y no estaba grabando nada entonces qué decepción tenía dios ese día estuvimos por la tarde temprano por eso no hay tanta gente pero por la noche en madrid se pone al tope con la gente y ahora a la izquierda y ahora a la derecha y tiras hacia la derecha todo queso en este momento estamos en pleno centro justo en medio de de madrid y lo que vamos a ver bueno esos edificios son muy muy importantes allí a la derecha el banco de españa a la derecha creo pero vamos a llegar abajo y vamos a ver el edificio es un edificio muy bonito del ayuntamiento ahí se ve pero lo que es más siento interesante es lo que tienen allí colgado del edificio y es un mensaje para los refugiados del mundo que para mí parece parecen parecía un algo bonito un toque muy bonito vamos a ver lo que pone es un par sí sí en el ayuntamiento si lo ha dejado aparte se lo ha dejado alquilado para que lo tengan ahí el agente también disfruta un poco de esto sí es un poco de suerte eso es impreso eso es impreso lo ponen en ingles arriba sí lo sé es que es interesante ¿no? oye Arina, vete por la derecha a la derecha del autobús ¿Vete a Cibeles? aquí a la derecha se llama Cibeles adelantale y ya está Y por ahí, ¿no? Por ahí Centro, centro Ahora vamos a ver aquí El edificio, actualmente es el Ayuntamiento de Madrid, pero era mira, tenía miedo por ahí pero antes era el Palacio de Comunicaciones, es decir, correo Y esto, allí enfrente es la Puerta de Alcalá Mira, adiós, Puerta de Alcalá Mira, vamos a coger aquellos dones, ¿vale? Entonces tienes que animarte a la derecha Este cariño de la derecha Vale En ese caso la hija de este, ¿no? Sí, en esa iglesia En ese caso, en ese día Y fuimos a la boda Vale, ahora vamos saliendo de Madrid Para salir de Madrid hacia nuestra casa hay un túnel y entonces en un momento vamos a coger el túnel y salir aquí entramos y luego salir de Madrid A mí no me gusta mucho conducir en Madrid porque en mi opinión como todas las capitales del mundo da miedo porque la gente de la capital conduce rápidamente y no son muy bien educados en la carretera Pero bueno Entonces lo que voy a hacer ahora es daros como un viaje rapidito desde aquí hasta hacia nuestra casa y así puedes ver el paisaje y todo pero a una velocidad anormal Vale, entonces nos vemos en el próximo Hasta luego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video